Buenos días mi campo uff careto.com, oh yeah por cierto, o sea soy un unicornio, vale que dolor de grano porque, porque bueno da igual, el caso que me he levantado hace nada, sabéis y he decidido deleitaros con mi careto matutino aquí al London City sabéis, y bueno la familia de City pues se ha ido, aún no se han ido al gimnasio a nadar otros se han ido, no se, muy bien así que esta mañana estamos 7 niños solos, por tanto nos vamos a pegar un pedazo de desayuno estoy aquí bajando las escaleras con cuidado porque recordad que tiran los peldaños pequeños, así que es como que me cuesta, sabéis, buenos días mi amor buenos días, que tal pues muy bien, has dormido bien snap snap que, que, que es esto que es esto digo, que es esto un peluche y me dice dilo, dilo en inglés chico 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 y eso y digo esto que es un anorak un anorak para el té y si, si mantener la es, es un algo vale que se pone para mantener caliente pues el yogur o lo que bueno, el yogur porque lo hacen casero o el té o cualquier cosa que pongas dentro pero, o sea en serio esto es muy fuerte en la vida había visto yo esta cosa por favor aquellas entendidas en abrigos para la comida o para aquellas madres que me estén viendo que normalmente saben más de estas cosas por favor que me dejen en comentarios lo que opinan acerca de este objeto o si en España tenemos una cosa parecida o si en vuestro país en Latinoamérica o de donde sea donde me veis si hay algo parecido porque yo me quedaba así chiten está muy contento porque acaba de encontrar una lata de pins en su casa con cinco tipos de pins sí con, no sé en español da igual red kidney pins no sé, pintas pintas judías rojas haricot mi idea es lo mismo ah las judías normales a ver pinto judías pintas y mirad que guay esto no lo tenemos en España bueno, bueno pues ya nos hemos adecentado un poco nos hemos dado una ducha y me he vestido y la verdad es que creo que no no me voy a poner nada de maquillaje voy a ir aquí con mi grano al vent pero es que oye tengo un cuerpo cuerpazo de domingo así que el plan es ir a hacer una visita a la casa de la hermana de Sida de Krishna y de su marido porque se están construyendo bueno están reformando una casa y pues nada pues vamos a ir ahí en plan de excursión a ver qué tal va avanzando la obra y tal la verdad es que a mí me hace mucha ilusión porque a mí me gustan mucho las casas los pisos no me gusta mudarme pero me gusta estar en viviendas diferentes la madre de Sida me está enseñando las flores que tiene en su jardín ah sinia you have everything prepared and then once it grows a bit los claveles longer claro y luego los trasplanta pues aquí al jardín and then they are ready sinias and this didn't grow so many see these are chilis oh chilis yeah we have and this didn't grow at all tomatoes que bueno tomates y chilis como los que tenemos en casa chicas listo a chilis uh cuántos chilis van a crecer aquí que bien lo tiene todo preparado mira así en plan invernadero porque dice que ha estado nevando y claro pues si no pues se fastidia aquí el chiringuito hace un día espectacular un sol y yo aquí sin gafas bueno hemos venido aquí a una cafetería heladería después de ver la casa y aquí se están pidiendo unas cosas todo light miran lo que se ha pedido el padre de sitel eh una copa madre mía majestuosa angelina te vas a comer todo eso eso es una copa de helado gigantesca uh que cara de mala te lo vas a comer todo madre mía como te vas a poner y si Dan y yo nos hemos pedido un un crepe sexy mexicano mexicano que rico mexicano en Londres pues en Londres hay de todo claro dale 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 caña encima de un crepe de Francia un crepe de Francia también nos hemos pedido un gofre no os penséis que se va a quedar esto así bueno y esto es como el postrecillo sabes que nos hemos pedido o sea perdona yo pensaba que los gofres eran como los de España pero esto es como una cosa gigantesca vale un super gofre redondo con no sé si esto es helado a ver si es helado madre mía light todo light bueno pues Ginés ha encontrado una una bola de colores de hecha de piezas de maderita y es el típico juguete bueno juguete o entretenimiento así como de inteligencia creemos y entonces pues estaba montado él ha intentado desmontarlo y no ha podido yo he conseguido desmontarlo y le he dicho que ahora le tocaba a él montarlo este es el juego que os digo ves son un montón de piezas así y es que la cosa está complicada si puedes hacerlo lo intentaré que sí que sí estaba consiguiendo o sea estos jueguecitos son un poco complicados porque tiene que ser una esfera así redondito lo estaba lo estaba haciendo con tantas ganas que al final se ha roto you were almost there you were almost there now maybe it can be easier no ha roto es que es muy fina la pieza a ver veis es muy fina está rota sexito acaba de terminar de entregar lo que tenía que hacer por internet finalmente finalmente un dominguito ay mi sexy que es que trabaja mucho aunque cuando estamos de vacaciones todos los días mi cumpleaños también todo siempre es verdad cuando fue su cumple antes de salir estuvo trabajando que me gusta a mí un hombre trabajador que me guste más como tú también trabajador gracias amor la verdad es que si trabajamos mucho sobre todo yo que estoy todo el día conectada uy que cómoda estoy ahora estoy tan cómoda creo que podría quedarme así a beberme una taza de té ¿eh? bueno pues creo que nos merecemos terminar el día viendo una peliculita ¿eh? Ginés creo que ha ido a buscar el pegamento para pegar la pieza que ha roto pero vamos que tiene fácil solución voy a aprovechar para daros las buenas noches mi querido campo florido y os voy a ver mañana igualmente porque todavía me quedan unos días aquí en Londres y tengo intención de grabaroslo todo ¿eh? dejadme muchos comentarios de amor ¿vale? decidme si os están gustando estos vlogs de Londres porque a mí la verdad es que me hace mucha ilusión grabarlos os dije por redes sociales si queríais que grabara y la mayoría me dijisteis que sí que qué cosas tengo que qué cosas pregunto pero bueno es que yo os digo me gusta asegurarme y conectar con todas vosotras y vosotros y que me digáis lo que queréis hacer así que bueno pues que os mando un beso gigantesco y os veo mañana ¡Chau!